Amigos, amigas, ¿cómo andan? Estamos en comunicación con la rockera Guzmán, la mexicana de 27 años, la campeona quizás para muchos sin corona, aquella que supo dar el batacazo con Ron Rally, después lamentablemente perdió por puntos en aquella revancha, va a pelear este viernes en México, en Tijuana, vuelve nuevamente a buscar el sendero del triunfo. Roquera, un placer tenerte nuevamente en la casaca Boxing Club. ¿Cómo estás? Bienvenida. No, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues ya, ya, ya me encuentro lista ahorita recuperándonos del peso, ya cayó el primer rival y esperemos en Dios que primeramente todo salga bien mañana. Bien, el primer rival obviamente, la balanza, ¿cuesta o no? Pues la verdad, esta vez yo voy en un peso arriba de mi categoría, estoy peleando en pluma, entonces, no me costó tanto trabajo. Bien, y te sentís bien, te sentís bien, digo, en este peso, ¿no? Sí, me siento bien, me siento fuerte, eh, y pues como no, no es una pelea por una disputa de campeonato o algo, decidimos pelear un pesito, un, una, un peso arriba, una categoría arriba. Roquera, bienvenida aquí a, a tu casa, a la casaca, a vos, sin club, gracias por, por atendernos literalmente a horas de, de la pelea, y justamente, justamente a eso iba mi, mi primera pregunta, si esta decisión de, de subir a peso pluma, iba por, por esta pelea solamente, o era una decisión tomada en, en equipo y en conjunto, digo, te vamos a ver seguramente después de este combate, si todo sale bien, regresando a Supergallo, o la idea es, es quedarte en pluma. No, no, yo voy a regresar a, a Supergallo, realmente la verdad, eh, estábamos buscando una pelea en Supergallo, pues no se dio, eh, salieron varias, eh, contrincantes en peso pluma, y decidimos subir a, a pluma. ¿Cómo, cómo, cómo te sentiste en la, en la revancha con, con Ram Lali, eh, qué, qué, qué aprendizaje te dejó una pelea que, 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 que fue cerrada, no, estuviste a, a un round solamente de, de sacar un empate, eh, ¿cómo, cómo te sentiste en, en esa revancha, qué, qué aprendiste? Y si te trataron también de, de, de hacer ahí algún, eh, de tratar de sacar ventaja, como quizás se fue en la, en la primera pelea en relación a, al, al peso, a la báscula y demás. Mira, la verdad, yo creo que no hay pretexto, eh, pasaron muchas cosas en esa preparación, demasiadas cosas, diría yo, llegué cinco días antes de la pelea, el cambio de horario me pegó, me pegó muy duro, no dormí cinco días, eh, no dormí cinco días, hubo ahí un exceso de entrenamiento, al subir a la pelea, pues, la verdad, yo me sentía cansada, me sentía, aún así siento que, que la pelea no se perdió, la verdad, yo no siento, en ningún momento Rambla hizo algo como para ganar esa pelea, eh, nunca quiso pelear, estuvo abrazando, estuvo corriendo, eh, aún así yo busqué la pelea, busqué pelear, y pues no se dieron los resultados, eh, estoy contenta, o sea, claramente el resultado, pues, no se dio, nosotros hubiésemos querido vernos traído el triunfo, eh, o igual manera, yo estaba segura de volverla a noquear, entonces, pues, ahorita todo es aprendizaje, la verdad, eh, he aprendido ya, ya simplemente en otra pelea afuera, con tan, tan drástico cambio de horario, eh, ya voy a llevar algo natural de perdida para dormir, para poder dormir, porque me pegó muy feo, nunca pensé que me fuera a pegar tanto el horario, me pegó muy feo, yo siento que esa fue la principal, el principal motivo de, de, de mi descontrol. Sí, recuerdo que, que narramos esa pelea, mi compañero Chivito tenía 96, 94 para, para, para vos, eh, de hecho los golpes más claros los, los tuviste vos, la, 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 como viste en varias oportunidades, y a eso iba también, cuando vos hablás de, de los problemas de sueño que, que tuviste en esa semana en, 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 en Monte Carlos, si no me equivoco, que, que ha sido la pelea, se debe justamente al, al cambio de horario, ¿cuántas horas hay más o menos de, de diferencia con, con México? Son nueve horas, creo. ¿Horas? Sí, nueve horas pasaditas, eh, pues, realmente, pues, no dormía toda la noche, y en la mañana, como que me daba sueño, me dormía, me levantaba pensando que ya, había dormido mucho, miraba el reloj, me dormía a las siete de la mañana, y me levantaba a las ocho de la mañana, o sea, una hora. Ya empecé a caer en la desesperación, eh, pues, me empecé a desesperar, eh, y aún así, mi, y hubo varias, mmm, consejos de parte de mi, de mi entrenador, que métete a la tina, relájate con agua caliente, eh, nada me funcionó, yo creo que, que ahí aprendimos algo, eh, si la empresa no hace por llevarme cinco, perdón, por llevarme unas, unos días, unos quince, veinte días antes, pues, nosotros vamos a hacer por, por eso, porque realmente está en juego eso, un, un triunfo que, que pues la verdad era para mí, y no se dio por ciertos motivos, entonces, ya vamos a tomar precauciones en eso, eh, y pues no queda más que para adelante. Fer, una, una cortita, si, si me permitís, hablaste de sobre, sobre entrenamiento, en la pelea, ¿cómo sentiste el sobre entrenamiento en la pelea, justamente? ¿Cómo, cómo lo sentiste reflejado en sí? Dentro de la pelea misma, ¿no? Sentía que golpeaba en esponja, no sentía mi, mi, mi pegada, o sea, sentía que me rebotaba el golpe, ya después llegamos a la conclusión que, pues, yo estuve trabajando de lunes a domingo, eh, no hubo ni un día de descanso, entonces, ese ya fue parte, pues, error personal, ¿sabes? O sea, yo estaba tan metida en esa pelea y en querer, en querer salir adelante con, con la mano en alto, que yo nunca descansé, o sea, yo empecé a trabajar de lunes a domingo, los domingos yo entrenaba normal como si fuera cualquier día, no tenía ningún día de descanso. Guau. No, tremendo. Eh, Rockera, ¿qué pensás vos de tu pegada? Digo, has tenido combates, si mal no recuerdo, en pluma y superpluma también a lo largo de tu carrera, ahora vas a subir nuevamente saltando en supergallo, ¿crees que puede implementar tu pegada? ¿Tenés siete triunfos por, por la vía rápida de, de tres victorias? Sí, yo creo que sí, la verdad, yo me siento fuerte, yo debuté en ligero, no era mi peso, yo me acuerdo que, recuerdo claramente que los entrenadores decían, oye, pues sí, o sea, pegas durísimo, ¿por qué no noqueas? Entonces, llegando aquí con mi equipo, eh, Maiko Molleda, mi entrenador, dice, ¿sabes qué? Tú no estás en tu peso natural, o sea, tú estás dando demasiada ventaja, tú vas a bajar, y yo decía, yo juraba que no daba el gallo, ¿eh? Y él me dijo, claro que lo das. Cuando peleé en gallo, ahí me sentí súper fuerte, yo entre más, entre más bajita de peso esté, me siento más fuerte. Entonces, di el gallo, peleé en gallo, después salió la oportunidad en supergallo, peleé, estoy peleando ahorita en supergallo, me siento súper bien, y pues ahorita por, por, por problemas de, de, pues de contrincantes, más que nada decidimos agarrar la pelea en pluma, porque ahorita es muy difícil conseguir una pelea, eh, de mujer, yo creo, porque la verdad no, no había rivales, me cancelaron tres rivales, y porque estamos buscando la pelea desde hace unos meses atrás. Bien. Esta muchacha que viene, ya hace un mes, confirmó, y, y aceptó la pelea. Bien, y, y respecto a la absorción de golpes, ¿cómo fue variando del paso de ligero, eh, superpluma, pluma, y supergallo, y gallo? ¿En, en cuál te notas mejor, que absorbes mejor los golpes? En gallo, supergallo. Es que yo soy una supergallo grande para, pues, para la categoría. Bien, me, me, me encanta, y aprovecho, Fer, a mandar un abrazo enorme a nuestro amigo René Pineda, que está allí abajo en, en, en la sala, ahora lo, lo vamos a saludar mejor, y hablando justamente de, de, de René, tuvimos el, el, el placer de ver junto la pelea con, con René Pineda, con el gallito Estrada, con Alfredo Caballero, de Mayerlin Rivas, contra Erika Cruz, recuerdo que, 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 pero, sí, contra Erika Cruz, lo habíamos visto, lo habíamos visto ganar a Mayerlin Rivas, finalmente, el triunfo fue para, para Erika Cruz. ¿Cómo es el enfrentamiento entre Erika Cruz y Nazarena Romero? Pues, mira, la verdad, Nazarena es una peleadora dura, eh, he estado viéndola, y, 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 es peleadora dura, pero, siento que, que, le hace falta como más repetición de golpeo, ellas, ella golpea cuatro, cinco golpes, y te deja trabajar, entonces, ella tiene que estar peleando, ahí, si se pone un poquito inteligente, eh, Erika Cruz, puede tumbarle su, su estilo, su boxeo, o sea, estar presionando, presionando, el boxeo es de estilos, Nazarena trae pegada, Erika no pega, pero, se vuelve muy, ah, o sea, en, al momento de pelear, te, te atropella, o sea, ella va adelante, va adelante, va adelante, y por más golpes que reciba, ella no da para atrás, entonces, ahí es donde puede complicarsele a Nazarena, que, que, que se frustre, o que, o que la saque de su, de su plan de pelea. ¿Con quién va el, el dinero de, de la rockera? ¿Se va con, con, con Erika o se va con, con Nazarena? Pues la verdad, yo, yo personalmente pienso que, que, que con Erika no se sabe, aguanta mucho golpe, todo lo que le tires aguanta, entonces, ahí va, ahí se va a ver en juego la pegada de Nazarena, si es que sí está muy dura pegando. Eh, yo, la verdad, como mexicana, yo desearía que ganara Erika. Bien, me, me gusta, Fer, una, una, una cortinia, eh, teniendo en cuenta el, el, el futuro y demás, ¿te gustaría en algún momento una, una tercera parte con Ramla Lee, teniendo en cuenta la primer pelea, la, la noqueaste, la segunda, tuviste todos los problemas de, de, de la adaptación, y, y a pesar de eso, fue una pelea súper pareja y, y competitiva. ¿Tenés ese, ese deseo alguna vez de volverte a ver la, la cara con, con Ramla Lee o eso es una, una página pasada? Claro, yo creo que por, por, por orgullo personal, claro que me gustaría volver a pelear por, con ella, pero siento que pelearía por algo más, o sea, un campeonato, estaría bien, una pelea, todo, si no, yo voy a ir en busca de eso, entonces, ella ahorita no es campeona, no, no, no me interesa, la verdad, eso ya es orgullo personal, o sea, yo claro, claro que quisiera dejar en claro, eh, que puedo ganar esa pelea, o sea, que no fue un golpe de, de suerte, y que, eh, pero que esté parejo, o sea, que sea aquí como cuando fue en Nueva Orleans, eran dos horas de diferencia, no me, o sea, no me afectó todo, entonces, porque ahora me llevan hasta allá, o sea, pudiendo hacer la pelea por aquí, siento que fue parte de la estrategia, y pues, ni modo, eso es a enfrentar con tal de que nos den las oportunidades. Bien, eh, Roquera, primero te voy a hacer dos preguntas en base a eso, te voy a hacer una, pero digo, ¿qué división, en caso de pasar este combate, de ganar todo, en qué división vas a ir a buscar la campeona del mundo? ¿En Plum, en Gallo o Super Gallo? Eh, ahorita estamos enfocados en Super Gallo. Bien, ahí tenemos, eh, dos campeonas, y menciono dos, porque vos siempre fuiste, o por el Consejo Mundial de Boxeo, que fuiste en contra de Yamilés Mercado, que sigue siendo la campeona, o, eh, por la FIB, que también tuviste la pelea con, con Ram Lalí, digo, está Elie Skondi también ahí. Ay, yo encantada de pelear con cualquiera de las dos, eh, aquí viene otro, o sea, aquí también, para mí es, es, es orgullo, o sea, de querer demostrar, yo con Yamilés peleé a una mano, o sea, no peleé más bien, no pude pelear, eh, y yo encantadísima de, 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 de hacer esa pelea, eh, pienso que he escuchado, he seguido a Yamilés, he escuchado que batalla por los rivales y, y que pues no quieren pelear, y yo así como que, ay, yo, yo, jajaja, denme la oportunidad, pero pues, yo pienso que eso se va a dar, en algún momento se va a dar, ya sea como retadora o, 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 o como campeona, o sea, buscar yo la pelea esa de revancha como campeona o como retadora, no importa, pero yo sé que me voy a volver a enfrentar a ella, y voy a dejar en claro, eh, quién es Alejandra Guzmán a dos manos. Bien, una, eh, Yamilés que también, lo comentamos, va a pelear ahora en Tijuana el veintisiete de abril, de ganar, obviamente, por eso menciona, ¿no? Teniendo el cinturón o no, o sea, que te gustaría un enfrentamiento con ella siendo campeona o no siendo también, por el espectáculo, digo, para México también. Sí, claro, como te digo, o sea, a ver, eh, yo pienso buscar, si no se me da la oportunidad con Yamilés que yo pienso, la verdad, que, como te digo, yo ya levanté la mano y no veo una respuesta, entonces voy a buscar por otro lado, ya siendo campeona yo, eh, busco esa revancha o o unificación, algo, pero ya haciendo algo por mi lado, eh, y si no, pues darle la oportunidad, si ella ya no llega a ser campeona o algo, claro que con gusto, y yo estoy como campeona, claro que con mucho gusto yo le doy la oportunidad. ¿Para qué? Para que, pues la verdad, esa pelea, ella sabe, yo creo que ella sabe que, que, pues no peleé, entonces ella no, no debe de estar tan seguras si de verdad puede vencerme o que le levanten la mano en una nueva pelea porque yo no peleé, entonces necesitamos ver que, que, que va a pasar con mi equipo y todo, ahorita estamos bien tranquilos, o sea, yo antes cuando, cuando recién, eh, me operaron y todo, yo estaba totalmente metida en que quiero volver a pelear, yo soñaba con esa pelea, no te he hecho mentiras, yo soñaba porque me metí tanto, me frustré tanto de que, ¿qué me pasó? ¿Por qué? ¿Por qué en el primer round? O sea, yo estaba segura que si se me hubiera quebrado la mano en el cuarto round, yo de todas maneras gano esa pelea por knockout, pero que me hubieran dado tantita chance, yo digo, ¿por qué en el primero? Y me empiezo a meter y a meter tanto, hasta que empecé a, a, pues a aceptarlo y a decir, ¿sabes qué? Las cosas pues no se dieron por algo y por algo pasan las cosas y en algún momento, si me tengo que enfrentar a ella, me voy a volver a enfrentar y voy a demostrar lo que no pude demostrar ese día. Bien, Alejandra, eh, de mi parte ya termino, desearte éxitos, ahí le doy el pie a a Franquito, éxito para este viernes, próximo viernes en Tijuana, mañana, en Tijuana, cartelera de Bostar, va a estar presente también José Salas con Luis Guzmán por el título intercontinental del Consejo Mundial de Bocceo Peso Gallo, la cartelera se va a ver por ESPN, quizás estemos cubriéndola por aquí también por la casaca Boxing Club, pero estará Alejandra Guzmán buscando nuevamente el sendero del triunfo, Fran. Sí, no, y recuerdo esa pelea con con Yamilet Mercado, que que a pesar de la lesión y encima en el primer asalto, en ningún momento Yamilet la la puso sentía, ni mucho menos, que hubiera pasado quizás si si no aparecía la la lesión ahora. Mencionó Fer ahí mi compañero todos los los organismos, pero yo recuerdo que en esa pelea contra 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 Ramblali en la primera, si bien en Boxing no aparece el título del AMB, había un título del AMB y está ranqueada número 10 dentro de la Asociación Mundial de Bocceo. ¿Estaría dispuesta a ir contra contra la ganadora de Erika Cruz o Nazarena Romero? Ah, claro, mucho gusto. Yo de encantada la oportunidad. Eh como te comento, yo estoy eh para pelear con quien me propongan siempre y cuando esté el objetivo que es coronarme como campeona del mundo. Este año primeramente Dios. Y ahora sí, una una última. Vas a estar en 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 televisión, sale obviamente por por ESPN. Eh qué qué esperas para para la pelea y qué querés regalarle a a la afición y y al público que seguramente va a estar pendiente a lo que pase con con Shulisa Alejandra, la la roquera UMA. Pues yo siempre lo he dicho, yo soy una peleadora que se muere en raya, voy a dar pelea. La gente siempre sale con un buen sabor de boca porque realmente yo voy a pelear. Entonces voy a dar lo mejor de mí. Eh espero que tanto mi rival como yo salgamos de pie, como ella lo comentó en la red de prensa. Eh yo voy a ir a pelear, no voy a ir a buscar un knockout, no voy a ir. Yo estoy muy bien preparada, me he preparado a conciencia y voy a trabajar. Si sale el knockout, perfecto. Y si no, yo voy a trabajar para ganar esa pelea de calle. Así será mucho éxito de parte de todo el equipo de la Cazaca Boxing Club. Envídele un fuerte abrazo a mi amigo René Pineda, que es un amigazo, tremenda persona y sé que va a estar ahí acompañando. Ah, y también presencia de Julio César Chávez mañana, ¿no? En 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 Tijuana. ¿Va a ser parte de su equina o va a ir solamente al al evento? Él dijo que iba a ser lo posible por ir. Julio pues siempre está muy ocupado, pero sí estuvo ahí al tanto de 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 la pelea, de todo, de hecho estuvo ahí en un entrenamiento, checando. Eh pues ya es que es muy perfeccionista él con 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 los golpes y todo y le gusta ir a ver cómo cerramos la las preparaciones. Entonces él dijo que iba a hacer todo lo posible por estar aquí, esperemos si puede asistir y si no, pues la va a estar siguiendo por por televisión. No, y además, Fran, perdón, la van a ver en Latinoamérica, en Argentina, principalmente también, que son, tienen mucho rating, la gente de de ESPN aquí en nuestro país, que sigue siempre el boxeo, así que es un buen en un buen escenario también para para mostrarse y mucho apoyo, Alejandra, también de parte de los seguidores de la Cazaca Boxing Club, como nuestro querido amigo también Franco Tortora, siempre enviando bendiciones y éxitos para tu carrera. Ah, no, muchas gracias, no se pueden perder mi pelea, como lo comenté, yo voy a dar lo mejor de mí y sé que va a ser una muy buena y bonita pelea. Nos vemos después de la pelea, campeona, éxito, bendiciones. Claro que sí, muchas gracias a ustedes también por por la consideración y por tomarme en cuenta siempre. Un abrazo, gracias, campeona. Gracias. Gracias. Gracias.